Radio Noticias 99.9 Viendo cómo están trabajando la rotonda de acá de General Conesa, el ensamble que le están haciendo a la rotonda de General Conesa, que ojalá eso sea el primer tramo de la continuación o del comienzo de la ruta nueva, sea para Madaríga o sea para La Valle, pero que verdaderamente la haga. Noticias buenas en la región, bueno, el anuncio y cómo cayó en cada uno de los intendentes de la región, el anuncio de la estatización de las carreteras 11 y 2 por parte de María Eugenia Vidal, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Noticias por ahí un tanto complicadas de la región para algunos intendentes, por ejemplo, Mar del Plata, bueno, ya Mar del Plata prácticamente se puede decir, o lamentablemente hay que decir que el empleado municipal está en pie de guerra, declarado un paro por tiempo indeterminado, está muy complicado el intendente Mar del Plata, Arroyo, no puede pagar los sueldos, no llega ni siquiera a un acuerdo, se encierran en el diálogo, no salen a dialogar, no salen a hablar, los sindicatos realmente, los sindicatos trabajadores municipales de Mar del Plata están con un paro por tiempo determinado porque no han cobrado los salarios, pero no los salarios de julio, no han cobrado salario de mayo, es una situación crítica, un municipio que viene parejito según declaraciones del propio intendente, que no hace mucho que charlamos con él, un municipio de Madariaga, diciendo, me dejaron una administración bastante ordenada y la vamos llevando bastante bien, pero lo que preocupa, por ejemplo, en un lugar como Madariaga, como Ayacucho, como Maipú, es la desocupación diaria pequeña, o sea, la ferretería que tenía cuatro empleados y de última se empezó a arreglar con tres, y ya es una persona menos que tiene trabajo en el pueblo, y donde allí no surgen obras como acá, la construcción, que por ahí se abre una obra y van tomando gente. Ese tipo de desocupación, lamentablemente, los estados municipales los tienen que empezar a recoger, ¿no?, a sudar en estos casos. Maipú está complicado, no se olviden que Maipú tiene 360 personas trabajando la cosmética de Maipú, que es una cosmética muy importante, que ya ha tenido algunos inconvenientes en otros años, pero que es de los Rapalini, los Rapalini son dueños de la cosmética, dueños de campo en Maipú, intendente, primero estuvo el hermano, ahora se la dejó, estuvo Aníbal Rapalini, ahora se la dejó el hermano, pero igualmente se ve que ellos también están complicados como empresa y hoy vienen sosteniendo hasta el 75% del sueldo a los empleados para no dejar gente sin trabajo, ¿no? Y por citarte otro distrito que es netamente administrativo, que es Dolores, hoy los sueldos comparados con el incremento de los precios de la canasta o de la canasta familiar o lo que sea, que han quedado muy distanciados y hoy Dolores está sufriendo una complicación donde al laburante del empleo público de Dolores no le cansa, como no le cansa acá o en otro lugar o allá en el partido de la costa, pero al ser netamente administrativo también se encuentran que no tiene mucha salida laboral Dolores si los sueldos del empleado administrativo dejan de tener el peso que tenían hasta hace un año y medio, dos años atrás. Es realmente complicado, es un poco el panorama socioeconómico que tiene que ver con la región, ¿no?